...de que la fusión de Tigres se haga presente, de invadir el programa, ¿qué piensas? Bueno, más que todo, que lo invayan ellos, es ver que la gente de Torreón se haga sentir, que venga al estadio, que lo llenen ellos y que no dejen que lo llenen los de Tigres.